Supercrack estrella presenta Actividad extraterrestre en Rostov La verdad está ahí fuera Anterior supuesta actividad extraterrestre en Rostov Rusia no es la primera vez que se detectan indicios de actividad extraterrestre en la región rusa de Rostov En 2007, unos pescadores del mar de Asov lograron capturar una extraña forma de vida de 100 kilogramos Aparentemente no identificada, tras una fuerte tormenta Habían filmado a esta extraña criatura chirriante con la cámara de un teléfono móvil Y supusieron que se trataba de algún tipo de alienígena Pero antes de que nadie pudiera verificar sus afirmaciones Los pescadores rusos decidieron comerse a este supuesto alienígena Y uno de ellos dijo que era la mejor comida que había probado nunca Según un informe de Komsomolskaya Pravda Por supuesto, es casi seguro que no se trataba de un alienígena Y muchos creen que la criatura era un esturión o un pez guitarra En la lista de puntos anormales en la región de los Urales Hay 50 localizaciones sobre el mapa en las distintas partes en las que Por su topografía y características naturales, se divide Polar, subpolar, meridional, central y sur Según los ufólogos, los encuentros con fenómenos inexplicables Ocurren no sólo en bosques frondosos y zonas naturales protegidas También cerca de lugares habitados e incluso dentro de sus límites Se tiene conocimiento de decenas, si no centenares, de testimonios oculares Que afirman haber visto ovnis de distintos tipos Esféricos, discoides, piramidales u ovalados La primera mención en una crónica histórica de un encuentro con alienígenas en los Urales Se remonta al siglo XVIII, cuando se empezó a desarrollar la actividad minera en la región Hasta nuestros días han llegado testimonios de extrañas bolas de fuego Que causaron el pánico entre los obreros Algunos investigadores, citando el archivo de la Comisión de Meteoritos de la Academia de las Ciencias de la Unión Soviética Recuerdan el testimonio por parte de los lugareños de la explosión de un ovni ovalado en los Urales Cerca de la ciudad de Karpinsk, en 1927 El acontecimiento más enigmático fue la mayor colisión de un ovni en suelo soviético Que ocurrió hace 34 años en la región de Berjotupski, en el ovlas de Sverdlovsk Entre las localidades de Lijanova, Glasunovka, Kosolmanca y Karelino Al parecer, a última hora de la tarde, los sistemas de defensa aérea detectaron 3 o 4 ovnis Y un enorme disco de 26 metros de diámetro y 5 de altura fue derribado por varios misiles Dentro de la nave espacial se encontraron los cuerpos de dos criaturas biológicas enanas En 1989, según los datos de ufólogos de Perm, a más de 100 kilómetros al norte de la ciudad Un ovni con forma de disco parecido a una seta gigantesca de casi 12 metros de diámetro Impactó contra unos terrenos pantanosos destinados a prácticas militares La información sobre estos acontecimientos es escasa El hecho de que esté clasificada ha dado pie a rumores, hipótesis y conjeturas A continuación describiremos algunas de las zonas anómalas más famosas de los Urales El Triángulo de Moliotka Se acaba de cumplir el 30 aniversario del descubrimiento de la zona anómala más famosa de Rusia Localizada en la frontera entre el Krai de Perm y el Oblas de Sverdlovsk La zona anómala de Perm o el Triángulo de Moliotka La zona se encuentra aproximadamente a 10 kilómetros del poblado de Moliotka Fundado en 1787 Este rincón remoto del mundo está situado en la confluencia de los ríos Silva y Moliotka La superficie de la zona anómala es aproximadamente de 70 kilómetros cuadrados Que está formada básicamente por bosques frondosos poco transitables Moliotka se hizo muy célebre después de que el geólogo Emil Bachurín, oriundo de Perm Viera en octubre de 1983 una luminescencia sobre el bosque Y una figura circular de campo arado de 62 metros de diámetro Este lugar ya gozaba de mala fama en el pasado Existen datos de que ya en la década de 1830 los campesinos Describieron la presencia de varios objetos voladores sobre Moliotka Expertos cazadores vagaban perdidos a veces durante semanas por aquella zona En una pequeña superficie de aproximadamente 7 kilómetros cuadrados Llamaradas abigarradas, relámpagos de colores, objetos voladores luminosos, voces de procedencia desconocido Intermitencias en el funcionamiento de aparatos de video y de fotografía La sensación de la presencia de algo de otro mundo Dolores de cabeza, subidas de temperatura, estados emocionales alterados Posee aquí una pequeña lista de los encantos que les esperan Según cuentan testigos, a quienes visiten la reserva de ovnis Los científicos han intentado dar con una explicación racional al fenómeno de Moliotka En su opinión, el campo magnético cambia el movimiento del río Silva Que rodea el misterioso triángulo por todos los lados Pero ¿Cómo explicar los objetos voladores no identificados que la gente sigue avistando en estos lugares? En Moliotka es fácil encontrar guías entre los residentes locales Que muestren al visitante los lugares más significativos Investigadores del Institute of Archaeology at National Academy of Sciences En Ucrania, han realizado un valioso descubrimiento en una cueva Situada en el yacimiento mesolítico de Kamyana Moila, cerca del mar de Azov Los arqueólogos han encontrado dos piedras Que fueron talladas con la forma de cabezas de serpientes La más grande tiene una antigüedad aproximada de 8.300 años Y la más pequeña de unos 7.500 Kamyana Moila o tumba de piedra Es una enorme acumulación de cantos rodados de arena Y un monumento único de la historia, la cultura y la naturaleza antiguas El Stonehenge ucraniano Hace 14 millones de años, la retirada del Mars Arma dejó al descubierto una colina arenosa Que con el tiempo, se convirtió en un monolito sólido Bajo la influencia del sol, el viento y la lluvia, el cerro comenzó a agrietarse Las grandes rocas comenzaron a deslizarse lentamente hacia el suelo Como resultado, se formó una gran cantidad de grutas y cuevas en Kamyana Moila Estas grutas siempre han atraído a la gente Varias tribus antiguas del Paleolítico, cazadores de la época del cobre Y el bronce y más tarde nómadas esteparios, simerios, esitas, sármatas, unos y otras tribus Se establecieron cerca de Kamyana Moila usándolo como santuario Antes de cada evento importante, los sacerdotes subían a las antiguas laderas para realizar ritos mágicos En las 68 grutas y cuevas de Kamyana Moila se encuentran una gran cantidad de complejos petroglíficos Ejemplos únicos del arte primitivo Más de 3.000 pinturas desde la Edad de Piedra hasta la Edad del Bronce Y más tarde crean una galería histórica única En esta galería, en la Gruta del Toro, se encuentran placas con toros enjaesados Placas con vestigios de figuras humanas Placas con caballos que representan a los primeros jinetes en Europa Así como petroglifos individuales de carruajes, barcos y animales salvajes Símbolos solares, escenas de caza y más Basándose en estudios científicos, los científicos han demostrado que Kamyana Moila es un poderoso emisor de energía En la cima de la colina hay cinco piedras con energía positiva y sólo una con energía negativa En varias ocasiones, Kamyana Moila recibió la visita del Lama Supremo de Nepal El destacado explorador oceánico Jacques Cousteau y otros representantes de las élites nacionales y mundiales Recientemente, la Reserva Nacional Kamyana Moila se convirtió en un verdadero centro de ciencia arqueológica e histórica en la región de Saporizia Cada año, desde 1932, se realizan aquí expediciones arqueológicas que permiten descubrir nuevos monumentos de culturas antiguas Un fenómeno único fue el descubrimiento de la más antigua de la Tierra, la llamada alfabetización protosumería Kamyana Moila se encuentra cerca del mar de Azov y tiene todos los motivos para convertirse en un centro internacional de turismo en el sur de Ucrania Leyenda de Kamyana Moila El héroe Bogur culpó a Waneski y Waneski lo castigó Le ordenó tomar enormes losas de piedra de la cresta de la montaña y colocar una montaña a orillas del río Milk de tal altura Desde donde se pudiera ver la estepa por todos lados Para completar el trabajo más rápidamente, el héroe recurrió a trucos No apilar las piedras apretadas Cuando ya estaba construida más de la mitad de la montaña, Bogur pisoteó la roca, tropezó y cayó en el hueco, se quedó atrapado allí y murió de hambre Semejante castigo le ha tocado por querer engañar a Waneski Después de eso, el viento llenó de arena todas las grietas entre las rocas y cubrió el cuerpo de Bogur Se dice que son precisamente sus huesos los que aún permanecen encerrados entre piedras El lugar empezó a llamarse tumba de piedra o, en otras palabras, Kamyana Moila El singular yacimiento de arte rupestre de Kamyana Moila, en el sureste de Ucrania, alberga numerosos grabados de diferentes periodos Sin embargo, la interpretación de la mayoría de ellos requiere una nueva interpretación Teniendo en cuenta las nuevas técnicas de registro e interpretación Una de estas figuras se consideraba anteriormente como un dragón mitológico originado en los textos indoeuropeos Aunque nuevas investigaciones revelaron su estructura multicapa y demostraron que se creó y modificó durante milenios Piedras esculpidas halladas en Ucrania nos hablan de una misteriosa cultura prehistórica que rendía culto a la serpiente Dos piedras ofídicas esculpidas curiosamente talladas, descubiertas en lo que hoy es Ucrania Fueron creadas hace milenios por escultores de la edad de piedra Los objetos se asemejan a cabezas de serpiente con los ojos redondos Según el equipo de arqueólogos que estudió esta singular pieza de arte rupestre serpentino El estudio de los científicos fue publicado esta semana en la revista Antiquiti La directora de las investigaciones, Nadia Kotoba, arqueóloga del departamento del Neolítico Gerard Elbronce Del Instituto de Arqueología de la Academia Nacional de Ciencias, ANS, de Ucrania Declaraba que las serpientes esculpidas podrían haber tenido un propósito ritual La investigadora cree además que probablemente eran utilizadas en el transcurso de ceremonias Las dos piedras serpiente han sido datadas en el Mesolítico, la edad de piedra media Que transcurrió entre el Paleolítico y el posterior Neolítico Originalmente fueron descubiertas en el año 2016 cerca del famoso montículo de piedra Kamyana Moila En el yacimiento arqueológico del mismo nombre cercano a la ciudad ucraniana de Terpigny Situada en la estepa de la región noroccidental del mar de Azov Los dioses serpiente y dragón en la mitología reflejan una realidad en las antiguas civilizaciones Antiguas leyendas de la tribu de Njore en África indican que los primeros humanos vinieron del cielo Parecían camaleones y fundaron la humanidad Esta es una de las leyendas que forman parte de la extensa literatura y mitología de las antiguas culturas Que están llenas de relatos de dragones o serpientes que vuelan ¿Quiénes eran estas fantásticas criaturas voladoras que parecen haber coexistido con el hombre primitivo Algunas veces como benefactores y otras como destructoras? Quizás eran solo criaturas fabulosas, producto de la imaginación del hombre antiguo ¿O es posible que sean la manifestación de acontecimientos perturbadores y profundamente arraigados en su pasado Que han sido inconscientemente reprimidos y recordados solamente en términos alegóricos Como acontece con las obras de Gaudí Bastantes civilizaciones de este mundo remontan su ascendencia a estos seres identificados como dragones o serpientes voladoras En la mayoría de los casos son los que llevaron la civilización a la humanidad Y los describen frecuentemente como los dioses que los crearon El hombre antiguo se refiere a estos seres como dioses Que podían moverse libremente por los cielos en sus carros de fuego o barcos celestiales Los hombres aparentemente vivían en una morada divina y descendían a menudo para interferir en los asuntos de los hombres Hace más de 20 años, el escritor Raboulay escribió su obra Serpientes y Dragones Voladores Basada en mitos y leyendas de todo el mundo India, China, Sumer, Egipto, América y este ejemplo de Ucrania Lo que parecen indicar las tablillas sumerías, el génesis, derivado de estas tablillas, y otras evidencias Es que se produjo la creación del Homo Sapiens por parte de unos seres venidos de otro planeta Mediante la manipulación genética Algo que hoy en día ya empezamos a estar en condiciones de hacer y comprender Sin embargo, esto no contradice ni la teoría de la evolución Ni la idea de que hay un creador inicial de todo lo existente A lo que se le suele llamar Dios Pero parece que los dioses, en realidad no se habla de un único Dios Bíblico no son este creador inicial, sino solo los creadores del Homo Sapiens A este respecto deseo hacer referencia a la siguiente frase de D.T. Suzuki Que fue un maestro y divulgador japonés del budismo, del Zen y del Shin El significado de la Batamsaka y de su filosofía será incomprensible A menos que experimentemos un estado de completa disolución Donde no exista diferenciación entre la mente y el cuerpo Entre el sujeto y el objeto Entonces miramos alrededor y vemos eso Que cada objeto está relacionado con todos los demás objetos No solo espacialmente, sino temporalmente Experimentamos que no hay espacio sin tiempo Que no hay tiempo sin espacio Que se interpenetran A lo mejor esto es lo que representa De una manera parcial, como no podría ser de otra manera Al todo que llamamos Dios creador Las más antiguas e importantes culturas de Mesopotamia Fueron fundadas probablemente por estos dioses serpientes La colonización de este planeta por estos seres Se describe en la lista de los reyes sumerios Ver otros artículos de este blog sobre Sumer Este documento data del tercer milenio antes de Cristo Y proporciona la sucesión de los reyes de Sumer La duración de sus reinados y el tiempo en que vinieron sus antepasados Se les llamaba Anunnaki y se nos dice Que descendieron a la tierra para establecer sus ciudades en la antigua Mesopotamia Asombrosamente hay múltiples datos sobre estas primeras civilizaciones sumerías Que luego fueron sustituidos por los acadios y las culturas babilónicas De las numerosas tablillas, monumentos y escrituras cuneiformes Que han sido descubiertos en épocas recientes Es posible reconstruir de una manera bastante completa Los acontecimientos que transcurrieron en aquella época remota de la humanidad Hay también una gran cantidad de evidencias Como el Antiguo Testamento Provenientes de la misma fuente Pero que sufrieron una distorsión De la combinación de estas antiguas fuentes seculares y religiosas Es posible ensamblar la historia de nuestra ascendencia Que parecen indicar que descendemos de dioses serpiente O de extraterrestres que colonizaron la tierra hace muchos miles de años Parece que nuestros antepasados comenzaron a colonizar la tierra Para obtener los metales necesarios para su planeta Para procesar y transportar estos metales en cargueros aéreos Construyeron cinco ciudades operacionales en Mesopotamia Entre ellas las plataformas de lanzamiento espacial Que parece estaban centradas en la península del Sinaí La gente de Sumería se refería a estos dioses como Anunnaki o los hijos de Anu Su principal dios y líder Parece bastante evidente que los Anunnaki eran una raza extraterrestre Y según algunos textos todo parece indicar que era una raza inteligente de origen reptil Esto no debería sorprendernos Cuando en la tierra tenemos constancia de que durante muchos millones de años Los Saurios fueron los amos del planeta Y que incluso se considera que las aves actuales son de origen Saurio En las tablillas Sumerías se explica Que en un momento dado requirieron una mano de obra barata Y por esta razón crearon al Homo Sapiens Combinando las características genéticas de la raza Anunnaki Con las del hombre primitivo En otro artículo se trata este tema en mayor detalle Produciendo el Adán del Antiguo Testamento Por esta razón se supone que este Adán era mitad humano y mitad reptil Y sin embargo, inicialmente no podía reproducirse por sí mismo Cuando las condiciones comenzaron a cambiar en la tierra Y el clima se fue volviendo más seco Se hizo necesario modificar el Adán para adaptarlo mejor al clima variable El hombre fue modificado y se le aplicaron rasgos más mamíferos Esta probablemente fue la caída bíblica del hombre donde Adán alcanzó el conocimiento O la capacidad para reproducirse sexualmente Como resultado de esta modificación genética El hombre perdió la mayor parte de su aspecto y naturaleza reptil Piel brillante, luminosa y escamosa Y adquirió características mamíferas Una piel suave y flexible, pelo en el cuerpo, la necesidad de sudar y la capacidad de reproducirse Ya no corrió más desnudo Ahora tuvo que usar ropa para su comodidad y protección Para todos los propósitos, el hombre ahora era un Homo Sapiens El hombre pronto pobló la tierra para trabajar para sus amos Anunnaki Está probado por diversas fuentes, entre ellas el Antiguo Testamento Que los dioses Anunnaki se aparearon con las hijas del hombre Produciendo los semidioses y héroes de la antigüedad Ellos fueron conocidos en el Antiguo Testamento como los Nephilim Ellos también realizaban experimentos genéticos que produjeron formas monstruosas Tal como se refleja en mitos y leyendas La agitación en la tierra se terminó mediante una gran catástrofe mundial Conocida como el diluvio universal En este tiempo, los dioses se retiraron de la tierra en sus naves espaciales Dejando atrás a su descendencia semidivina para perecer con la humanidad en la gran inundación Cuando se empezaron a retirar las aguas Descendieron una vez más para establecer nuevas ciudades en las llanuras de Mesopotamia Apareándose nuevamente con humanos Los dioses produjeron una raza de seres semidivinos para gobernar sus imperios en la tierra En resumen, crearon una raza de dioses gigantes y guerreros Los descendientes de los Nephilim, conocidos por el nombre de Repain Que sometieron a la humanidad por miles de años y luego, alrededor del primer milenio Ak Aparentemente fueron eliminados En la antigua Mesopotamia, los dioses residían en templos situados en la cima de Sigurabs Una construcción piramidal Esta zona estaba prohibida para la gente normal y solo era accesible para algunos sacerdotes de confianza Aquí comían en privado rodeados por cortinas De modo que incluso los sacerdotes que los atendían no pudieran verlos comer Uno se pregunta que querían esconder con esta privacidad En el Antiguo Testamento también se hace referencia a la necesidad de privacidad de los dioses Durante el éxodo, la deidad vivía en una tienda y nunca fue vista por nadie Y tampoco comía en público Instrucciones específicas le fueron dadas a Moisés de cómo preparar el alimento Que era dejado en una parrilla cerca de las habitaciones de la deidad para su comida en privado Estaba prohibido a los humanos el verlos A Moisés le fue dicho rotundamente por su dios No puedes ver mi rostro, el hombre quizás no me vea y viva Y esta prohibición es llevada al extremo a lo largo de las sagradas escrituras Se convirtió en un mandato de no hacer una imagen tallada parecida a una deidad De este modo al hombre no solo le fue prohibido verlos Sino incluso ver una representación de dichas deidades ¿Podría ser que su aspecto fuese tan extraño y repulsivo que tuvo que ser mantenido ignorado por el hombre? Si las deidades eran tan superiores y grandes como indican las sagradas escrituras Se entiende que se complacerían en permitir que el hombre las viese en su magnificencia Solo a unos pocos privilegiados les fue permitido el acercamiento a las deidades En Mesopotamia estaban los semidioses Los descendientes del apareamiento de un dios o diosa con un ser humano Estos formaron la aristocracia y tuvieron la confianza de los dioses Para establecer una barrera entre ellos y la humanidad Pero todo parece indicar que incluso estos semidioses Tenían un aspecto algo extraño y probablemente tenían aún ciertas características reptilianas El legendario Gilgamesh, por ejemplo Tuvo algo extraño en su aspecto que le hizo permanecer alejado del hombre normal Los patriarcas bíblicos también tenían algo inusual en su aspecto Como se demuestra el comportamiento irracional de Noé Cuando fue visto desnudo por sus hijos Según la antigua tradición babilónica, descrita por el sacerdote Veroso El origen del hombre puede ser atribuida a Oanes Criatura medio anfibia y medio humana Que salió del Golfo Pérsico para enseñar las artes y la civilización al hombre Veroso los llamó Anedoti, que en griego se traduce como los reculsivos Él también se refería a ellos como Musarus que significa una abominación De esta manera, la tradición babilónica acredita la fundación de la civilización Por una criatura que era considerada una abominación repulsiva Realmente extraño El aspecto reptiliano de los dioses bíblicos era un secreto bien guardado Y solo ocasionalmente es perceptible en el Antiguo Testamento Como por ejemplo, en la adoración del Serapimo la serpiente de bronce durante el Éxodo Hay muchas más referencias en la literatura religiosa que forma la base para el Antiguo Testamento En el Agadá, en la tradición judía, revela que Adán y Eva perdieron su piel brillante y dura Como resultado de comer la fruta prohibida Los gnósticos, rivales de los primeros cristianos Relatan que como resultado de comer la fruta prohibida Adán y Eva adquirieron conocimiento Parte del cual era darse cuenta que sus creadores eran figuras bestiales La realidad es que hemos creado a un tipo de Dios en nuestra imaginación y no de otra manera De este modo, hemos ocultado la verdadera identidad de nuestros creadores En realidad manipuladores genéticos Ya que la creación inicial sigue siendo un misterio La mayoría de las mitologías y de las religiones del mundo Se refieren a sus antepasados como las serpientes voladoras o dragones Que trajeron las artes y la civilización a la humanidad El más viejo de los libros chinos El misterioso Jikin afirma que el primer humano Fue formado por la antigua diosa Nukua Que parece es el nombre chino de la diosa serpiente sumería Ninkursag Los primeros emperadores chinos afirmaban ser descendientes de esta diosa dragón Las más antiguas y famosas de las cepollas hindúes El Ramayana y el Mahabharata Se refieren al contacto sexual del primer hombre con los dioses serpiente Que eran también sus antepasados La mitología centroamericana y africana Relatan como seres parecidos a serpientes voladoras y dragones Descendieron de los cielos para enseñarles las bases de la civilización Los dragones y las serpientes voladoras Que han impregnado en gran manera la mitología antigua ¿Eran realmente grandes saurios que además tenían la capacidad de viajar en sus naves espaciales? ¿Cómo podían los antepasados ilustrar este hecho excepto proveyéndoles de alas? Incluso el antiguo testamento indica que la serpiente del jardín del Edén era un reptil Ya que se dice que la serpiente había perdido sus manos y pies como resultado de la caída del hombre Entonces se supone que anteriormente tuvo que haber sido una serpiente o un reptil con extremidades Uno de los personajes que ha plasmado a los dragones en sus obras arquitectónicas es Antonio Gaudíasi El dragón representado en su obra de la puerta de la finca Güelesladón Fiero guardián de la entrada del jardín de las espérides Que fue muerto por Hércules Según se relata en la Atlántida de Jacín Verdaguer Ese dragón imponente, de más de 5 metros de envergadura Con fauces y dientes recortados, alas de murciélago y cola en espiral Sorprende a los turistas por su ferocidad En el otro extremo tenemos al dragón de colorines del Parc Güell Que es Pitón, la serpiente del templo del oráculo de Delfos Que, según la mitología griega, cayó muerta a manos de Apolo Quien la enterró en el sótano del templo Y acabó convirtiéndose en protectora de las aguas subterráneas Es realmente sorprendente que en una ciudad occidental como Barcelona Puedan observarse tantos dragones de todos los tamaños Representados como cocodrilos, serpientes, lagartos, salamandras, reptiles, dragones y saurios en general Si excluimos el lomo de dragón del tejado de la Casa Batlló El más grande resulta ser el del Parque de la España Industrial De 32 metros de longitud y 150 toneladas de peso Mientras que el más pequeño es una pareja engarzada en los tiradores de las puertas del Pati del Starongers En el Palau de la Generalitat También son reseñables las cuatro dragonas de la pastelería Foix de Sarriá Ya que son de las poquísimas féminas de dragón representadas en la ciudad El famoso dragón chino de la Casa de los Paráigües de la Rambla Un edificio premodernista de Josep Vilaseca Los cocodrilos sumergidos en las aguas de la fuente de la Plaza España O las grandes lagartijas gaudinianas del Templo de la Sagrada Familia Impresionan sus ojos altivos y firmes La palabra dragón viene del latín draco, que procede del griego dracon A su vez derivado de la voz griega derkomai, que significa mirar con fijeza Según algunos eruditos, esa cualidad explicaría su condición de guardián mítico de doncellas y tesoros Combatidos por dioses, santos o héroes Aunque el combate legendario entre el caballero y el dragón se vincula a mitos indo-europeos De lucha entre dioses de la guerra y el dragón demoníaco bíblico babilonio Para Cataluña, ese caballero es Sant Jordi, que en 1456 fue declarado patrón por las cortes catalanas Reunidas en el coro de la Catedral de Barcelona Es también patrón de Aragón, Inglaterra, Portugal, Grecia, Polonia, Lituania, Bulgaria, Serbia, Rusia y Georgia, entre otros países De Sant Jordi está más documentado su culto que su existencia, pero la leyenda lo sitúa en el siglo III Nacido en Capadocia o Nicomedia, y mártir por decapitación durante la persecución de los cristianos por el emperador romano Dioclesiano Su leyenda llegó a estas tierras en el siglo XV Algunos dragones de Barcelona aparecen junto a Sant Jordi Mientras otros ejemplares son orientales y denotan el gusto por los elementos exóticos de la burguesía catalana en los tiempos del modernismo En aquella época la decoración era fundamental, así que los dragones se representaban en muebles, puertas, joyas y cortinas Los dragones orientales, seres sin alas pero voladores, se consideran seres benévolos, cargados de sabiduría Mientras que los dragones occidentales suelen ser considerados maléficos Según el arquitecto Bassegoda, el dragón es un monstruo inventado Por lo que cada artista ha podido apelar a su propia imaginación a la hora de plasmarlo Y por eso son tan diversos Pero no todo lo referente a los dragones puede considerarse simplemente como un elemento decorativo La dualidad de la serpiente como fuente del bien y del mal puede verse en la religión egipcia Probablemente debido a ciertos acontecimientos históricos singulares En los reinos más antiguos la serpiente es benevolente y está asociada a los dioses y la inmortalidad Más adelante, en particular durante la XVIII dinastía alrededor del 1600 Ack La serpiente se convierte en una criatura siniestra y en objeto de odio y exorcismo En este tiempo comenzó el milenio de los dioses, que duró hasta alrededor del año 700 Ack Que es la época del advenimiento de la famosa XIX dinastía del nuevo reino, con Seti y Ramses el Grande Si la influencia del planeta Nibiru causó los cataclismos adicionales en esta época Ello coincidiría con la campaña guerrera de Sargón, de Asiria Si esto fuera así, explicaría que en Egipto se dejase de ver a los dioses serpiente como benévolos Y se los empezara a ver como siniestros En las paredes de las tumbas de las primeras dinastías la serpiente es representada como una criatura amistosa Que el rey lleva en su espalda hacia el cielo estelar El rey es llevado por el dios serpiente a la tierra de la inmortalidad, la tierra de los dioses Y en este tiempo la serpiente fue adoptada como símbolo de realeza o divinidad Y comienza a representarse como el áspid divino en el tocado del faraón Pero en el nuevo reino, después que los primeros reyes de la XVIII dinastía Libraron el país de los odiados Ixos, la serpiente adquiere un carácter malvado Se convierte en un ser diabólico que debe ser exorcizado en los rituales Llamado Apepo Apop, es la manifestación de los Ixos que invadieron y ocuparon Egipto por centenares de años Hay que hacer notar que se supone que los Ixos invadieron Egipto en el mismo tiempo en que los israelitas huyeron Es decir, alrededor del 1600 Ak Gobernaron Egipto hasta cerca del año Milak Cuando el rey Tudmose I de la XVIII dinastía los expulsó para siempre y estableció el nuevo reino Apop era el primer gobernante Ixo y con sus descendientes reinó desde la XIV hasta la XVII dinastía Muchas de los gobernantes adoptaron el nombre de Apop Y en particular el último rey Ixo, que fue derrotado por Amose y Camose, los fundadores de la XVIII dinastía Apop poseía muchos epítetos y en las ceremonias el objetivo del pueblo egipcio era destruirlo y maldecirlo Este ritual es una reminiscencia de la ceremonia yajna de los antiguos hindúes Quienes invocaban varios nombres de serpientes mientras eran lanzadas al fuego El odio egipcio hacia los crueles gobernantes Ixos fue muy profundo Ya que destruyeron sistemáticamente la cultura y los monumentos egipcios Veremos que estos gobernantes eran ni más ni menos que los descendientes de los Repaim Que a su vez descendían de los Nefilim antediluvianos Que gobernaron las tierras del oriente medio después del diluvio Arata se menciona a menudo en la literatura sumería como tierra lejana controlada por la diosa Inana desde la Uruk Sumería Según el poema en Mercari El Señor de Arata, situado más allá de Ansan, ahora Irán El viaje a Arata requirió atravesar las siete montañas y el temido río Kur Ha sido sugerido que Arata puede ser la harapa de la civilización perdida del valle de Indo.Arapa, junto con Mohenjo Daro, era una de las ciudades de los antiguos dravidianos Los legendarios seres serpiente que precedieron la ocupación aria de la India En la década de 1920 los arqueólogos hicieron algunos descubrimientos asombrosos en el valle del río Indo Las ruinas de dos grandes ciudades antiguas fueron excavadas Una llamada Mohenjo Daro estaba al borde del río Indo La otra harapa estaba en Rabí, en el valle del Indo, en el pajabo la tierra de los cinco ríos Como las ciudades de Mesopotamia y del valle del Nilo, fueron construidas en los llanos aluviales Sin embargo, a diferencia de otras ciudades, Mohenjo Daro y Arata parecen haber sido diseñadas desde cero Ambas eran idénticas en el diseño Y a pesar de que no se hallaron siguraps, cada ciudad tenía un montículo de unos 10 metros de alto Que formaban una especie de plataforma artificial Estas ciudades no se desarrollaron desde aldeas primitivas, sino que se construyeron desde el inicio como ciudades Fueron construidas como una colonia, probablemente sumería, y seguramente por Enki Su principal ingeniero Las ciudades se construyeron entre el 3500 al 3000 Ak Y luego tuvieron un final dramático alrededor del año 2000 Ak Según las evidencias arqueológicas Lo que ha desconcertado a los historiadores es que la gente que vivió en estas ciudades No se relacionó con los arios que vinieron unos 500 o 600 años más tarde Y se establecieron en el llano de Pajab y Gangetic Como los antiguos sumerios, la gente de Moenjo-Daro y de Arapa hablaba una lengua desconocida Provienen de la constelación Pavo Ellos han estado viniendo a la tierra desde el Milak Parece que son una raza pacífica con poderes místicos El último avistamiento fue cerca de Odessa, Ucrania, en julio de 1995 El caso 1924 En 1924, cerca de Yekaterinoslav, ahora Dnipropetrovsk, en Ucrania Tres hijas del capitán Andrychuk desaparecieron Un agricultor que vivía cerca de la casa del capitán Andrychuk dijo que vio a las hijas del capitán Caminar hacia el bosque quizás dos horas antes de la salida del sol Él las siguió de lejos Después de caminar durante 30 minutos describió haber visto luces moradas y rojas y una niebla a través de los árboles El granjero se acercó y vio a las niñas entrar en lo que él llamó un flotante brillante molino de viento como un avión Y también dijo haber visto cinco criaturas tan pequeñas como niños pero con un rostro mucho más de mayor Según él, el molino de viento voló muy lentamente a las estrellas hasta que no pudo distinguirlos El granjero corrió a la casa del capitán Andrychuk para advertirle sobre el evento Entró en la casa y encontró al capitán y a su esposa muertos en su cama En la mesa de la cocina había una carta escrita a mano aparentemente de Sofía, una de las hijas, que decía Vamos a la escuela en la luna, con nuestros amigos Caso 1947 El 02 de octubre 1947 una nave extraterrestre aterrizó en Yichipskoresa, Ucrania Dos días después, 12 marineros en un barco de pesca desaparecieron En 1982 uno de los marineros desaparecidos, el señor Kirilo En 1947 con solo 16 años de edad, apareció en Mardu, Estonia Informó que había estado en la luna, murió en 1983 de una herida autoinfligida En su pecho esculpió, con un cuchillo, lo siguiente SS Guaratá aún están esperando nota El SS Guaratá, era un barco de vapor de 500 pies, 150 metros, de largo que operó entre Europa y Australia en la década de 1900 En julio de 1909, el buque, en ruta de Durban a Ciudad del Cabo, desapareció con 211 pasajeros y la tripulación a bordo Conferencia Argonauta Yalta La Conferencia de Yalta, a veces llamada la Conferencia de Crimea y con nombre en código la Conferencia Argonauta, Argonautas Marineros a las Luces barra Marineros a las Estrellas Celebrada del 4 al 11 febrero, 1945 Fue la reunión de la Segunda Guerra Mundial de los Jefes de Gobierno de los Estados Unidos El Reino Unido y la Unión Soviética representada por el presidente Franklin Derro Osebel El primer ministro Winston barra Churchill y el primer ministro Josef Stalin respectivamente Con el propósito de discutir la reorganización de la posguerra de Europa La Conferencia convocada en el Palacio de Libadía en Crimea La pirámide de Crimea El 03 de septiembre 2012 un científico ucraniano descubrió la pirámide más antigua del mundo en Crimea, cerca de Sebastopol El hallazgo fue revelado por accidente, cuando, durante sus pruebas con métodos alternativos para encontrar agua El científico ucraniano Vitaligo descubrió un objeto subterráneo desconocido Que resultó ser un pirámide gigante de 45 metros de altura y una longitud de unos 72 metros La pirámide de Crimea tiene la parte superior truncada, como una pirámide maya, pero su aspecto es más parecido a la egipcia Está hueca en su interior, y de acuerdo con Go, una monia de una criatura desconocida está enterrada bajo los cimientos Bajo sus cimientos se encuentra un pequeño cuerpo con la forma de una monia de 1, 3 a 1, 4 metros de largo Con una corona en la cabeza y hay una cámara de resonancia de la llamada esfinge hasta la fecha Este descubrimiento es un misterio Un detalle interesante Una importante línea ley pasa a través de Sebastopol 03 de marzo 2014 Hubo un terremoto cerca de 60 millas al sur de Sinferopol Cerca de la ocupada por Rusia Crimea Que sigue sin ser declarado por el USGS y ha causado mucha confusión Esto está muy cerca de la pirámide de Crimea ¿Es posible que todos estos hechos inexplicables descritos arriba estén relacionados con este complejo subterráneo de la pirámide? ¿Tal vez este complejo contiene secretos extraterrestres ocultos y podrían ser la razón del conflicto Ucania-Primea? La pirámide de Crimea tiene la parte superior truncada, como una pirámide maya, pero su aspecto es más parecido a la egipcia Está hueca en su interior, y de acuerdo con Go, una monia de una criatura desconocida está enterrada bajo los cimientos Bajo sus cimientos se encuentra un pequeño cuerpo con la forma de una monia de 1, 3 a 1, 4 metros de largo con una corona en la cabeza Y hay una cámara de resonancia de la llamada esfinge hasta la fecha Este descubrimiento es un misterio Un detalle interesante Una importante línea ley pasa a través de Sebastopol 03 de marzo 2014 Hubo un terremoto cerca de 60 millas al sur de Sinferopol, cerca de la ocupada por Rusia Crimea Que sigue sin ser declarado por el USGS y ha causado mucha confusión Esto está muy cerca de la pirámide de Crimea ¿Es posible que todos estos hechos inexplicables descritos arriba estén relacionados con este complejo subterráneo de la pirámide? ¿Tal vez este complejo contiene secretos extraterrestres ocultos y podrían ser la razón del conflicto Ucania-Primea? En fin amigos de Supercrackestrella, si el video te gustó pulgar arriba